A propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. Gracias. Bueno, hemos estado cantando canciones a tono con la lectura, con ese poema del gran Pedro Mil, reconocido como el poeta nacional de la República Dominicana. Don Pedro Mil y su obra Hay un país en el mundo. Y hemos tratado de conectar con canciones de compositores dominicanos también. Interpretamos canciones del compositor Rafael Solano, que es esta que acabamos de hacer, Por amor, del gran autor de Puerto Plata. También hicimos una canción del doctor Joaquín Balaguer, quien fue presidente, pero también era un gran escritor. Es uno de los grandes escritores de la República Dominicana. Y la canción Lucía, de Joaquín Balaguer, que por cierto, la incluimos complaciendo a la india, ¿verdad? Y hicimos también una canción que se llama Como me besabas tú, del dominicano José Dolores Cerón. Vamos a hacer ahora otro tema de un autor. Bueno, hicimos Quisqueya. La canción Quisqueya es de un compositor puertorriqueño que se la regaló a la República Dominicana. Rafael Hernández. Rafael Hernández, cuando vivía en la República Dominicana a principios del siglo pasado, compuso esta canción impresionado por la belleza y todos esos dones, no solamente de la tierra, sino de la gente de la República Dominicana. Y escribió esa canción que todos ustedes cantaron con nosotros, Quisqueya. Se me ocurre, José, que para refrescarla de memoria, hagamos otra vez un poquito de Quisqueya, ¿verdad? para que el público nos acompañe. Vamos a ver. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares, la perla querida, Quisqueya divina. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella, la estrella solidaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Muchas gracias, somos Hermanos Polanco, José Polanco, Rey Polanco, y Víctor Polanco, y para ustedes Víctor Po. Víctor Polanco, Hermanos Polanco, búsquenos como Hermanos Po Music en todas las redes sociales. Hermanos Po Music, Hermanos Polanco, muchas gracias. Bueno, queremos un fuerte aplauso de corazón para los hermanos Polancos. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso muy merecido, por favor. Un aplauso muy fuerte para ellos. No se olviden de buscarlos en las redes sociales, darle like a su página, ver los videos en YouTube y apoyarlos. Y si alguno de ustedes tiene algún interés en adquirir uno de sus discos, por supuesto, pueden contactarlos. ¿Quería yo...? Sí, quería aprovechar esa nota que estás haciendo porque nosotros estamos preparando producciones discográficas y de DVDs como Hermanos Polanco. Sin embargo, ya en este disco, estos son mis CDs, ustedes saben, muchos de ustedes los conocen, pero para los que no los conocen, mi primera producción que tiene canciones como Mi Adorada, que la cantamos también al principio, tiene canciones románticas sobre todo. Y un disco de bachata, ¿verdad? Tengo un disco, tengo estos dos CDs, estamos trabajando en un disco ya, un disco con los hermanos Polanco. Estoy trabajando también en un disco con mis composiciones. Y también estamos, muy pronto le vamos a dar a conocer algunos proyectos. Y uno de ellos, creo que vamos a tener un apoyo de la Embajada de México. Después vamos a hablar con Tatiana para eso. Eso es una sorpresa. Así que tenemos algunos discos de estos, por si alguno de ustedes lo quiere adquirir en esta noche y se va a llevar solo a fotografía. A 10 dólares. Ok, gracias. Una bachatita aquí. Una bachatita.